Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. Como ya pudieron ver en el título del video, este día vamos a hablar del rumor que se dice en redes sociales que Bridey Wynn podrían tener una serie BL o un gran proyecto para finalizar el año o para el próximo año. Cabe aclarar que esto es un rumor, así que por favor no lo tomen como una confirmación, pero varios me estaban preguntando y la verdad es que todos estamos manifestando que esto sea verdad. Así que antes de continuar con este video, no olviden por favor suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y comencemos ya. Y este rumor ya tiene varios días en redes sociales, sobre todo en Twitter, y es que los fans tailandeses estaban uniendo pistas, ¿por qué? Resulta Winnie's que yo no sabía el por qué estaban diciendo que iba a haber una serie BL de Bridey Wynn o un gran proyecto para ellos. Obviamente yo feliz y empelucada, pero no conocía el por qué, únicamente estaba viendo que todos los fans estaban locos en redes sociales. Así que le pregunté a mi amiga Mar, que por cierto, amo mucho, y ella me contó el por qué varias cuentas grandes de Bridey Wynn estaban diciendo que es probable que tengamos o una serie BL de Bridey Wynn a mitad del año o a finalizar el año, empezando el 2023, o un gran proyecto. Y es que resulta que habían unas fotografías del staff de Bridey Wynn juntos. Recordemos que en este momento, pues los chicos series juntos no tienen. Tienen proyectos juntos, pero no series juntas. Por lo cual, hemos visto que los chicos han estado subiendo historias trabajando en sus proyectos individuales. Por ejemplo, Bridey en Astrofield, Wynn en Devil Sister, en la nueva serie que también va a tener de All Day School, no recuerdo cómo se llama, Pero el punto y el chiste es que los chicos Bridey Wynn se han encargado de darnos a entender que están trabajando por separado. Pero entonces, ¿qué hace el staff de Bridey Wynn trabajando juntos cuando los chicos no lo están? Y el rumor se hace muchísimo más grande de que Bridey Wynn podrían estar trabajando secretamente en un proyecto juntos porque se dice que la mayoría de series de la GMTV iban a terminar para mitad del año. Por lo que el resto del año, pues, ¿qué series van a tener? ¿O qué series van a sacar al aire? Y es ahí cuando se estaba pensando que era una serie de Bridey Wynn porque como les digo, ¿qué hace el staff de Bridey Wynn trabajando juntos en algún proyecto misterioso si los chicos están ocupados filmando otras series? Pero, Wynnies, aquí también cabe la posibilidad que el proyecto que estén haciendo los chicos sea para el próximo año. Recordemos que todos los años, en diciembre, la GMTV hace un evento para presentar las nuevas series que van a tener en el próximo año. Así que los fans estaban pensando que es probable, y es más probable, mejor dicho, que los chicos estén empezando a filmar un proyecto para darnos el próximo año. Y aquí hay muchas teorías porque como puede ser una serie BL donde Bridey Wynn sean pareja de nuevo y aquí manifestemos, por favor, Bridey Wynn, manifiesten, ya tenemos mucho tiempo esperando por esto. Creo que no las merecemos y todo el mundo quiere una serie de Bridey Wynn. Las fans, cada vez que pasa algo, se lo recuerdan a la GMTV. Pero también puede ser que los chicos estén en un proyecto que no sea una serie, ya sea un comercial, ya sea una canción, ya sea, recordemos que ellas son imagen de muchas marcas y podría ser que sea un proyecto de esto. Pero la fe es lo último que se pierde y la peluca no se quita. Así que todos estamos pensando que puede ser la nueva serie BL de Bridey Wynn. Así que como vuelvo a repetir, aquí no hay cosas confirmadas. Son rumores de pistas que han estado dando los miembros del staff y las fans pues están pensando que puede ser un proyecto, una serie BL de Bridey Wynn. Porque es que Bridey Wynn es Bridey Wynn y creo que merece una nueva serie BL. Muchas parejas ya tuvieron su segunda serie BL, su tercera serie BL y Bridey Wynn son los únicos que no tuvieron un proyecto juntos este año. Así que esperemos que en mitad de año nos den alguna noticia y si no es a mitad de año podría ser en diciembre que nos anuncien la nueva serie BL que cambiará nuestras vidas de Bridey Wynn. Pero bueno, Wynnies, me estaban preguntando a qué les cuento el chismecito. No olviden por favor suscribirse a este canal en donde subo contenido BL Bridey Wynn Chidori y yo soy Pimajo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.